Hola, soy Juan Suárez Peña, nací en Canarias, España, y emigré a Venezuela en 1956. En 1968 monté una imprenta que se llama Peñaquil Compañera Unida. Hoy, a mis 83 años, mi familia y yo queremos venderla. La imprenta está compuesta de dos GTO, dos octavos, las cuatro Heidelberg, una guillotina Wollemberg, engrapadora, quemadora de planchas, y con todos sus utensilios. Si está interesado, puede ver fotos en Instagram, peinatirrayabajas, imprenta.